Este arreglo de este camino me parece magnífico porque hace bastantes años nos había mandado la máquina y se había arreglado. Se abandonó como tal el camino y la gente lo utilizan, pero muchas veces prefieren pasarse por los potreros que no ayudar a colaborar el arreglo. Entonces hemos estado en esa desde hace tiempos para arreglar este camino, volverlo a mejorar, porque es una vía que viene desde Cogua. Ese camino es el mismo camino que viene del Puente Mico, de la Unión, camino antiguo, veredal. Continuamos con nuestro mejoramiento de la malla vial terciaria de nuestro municipio. En este momento nos encontramos en la vereda de Quebrada Onda. Estamos recuperando algunos espacios, algunas vías que llevaban más de 15, 20 años sin intervenir. Dentro de esta hemos hecho la verificación de que sean vías públicas y demás. Agradecemos a toda la comunidad que también se está vinculando a estos procesos para la limpieza y el desmateo. Queremos continuar con nuestra limpieza. Nuestra meta de este año son 50 kilómetros de intervención de malla vial terciaria y hasta el momento llevamos aproximadamente 35 kilómetros intervenidos. Es magnífico que nos colaboren ellos. Eso sí es un gran logro que hemos tenido con ellos, que han tomado en cuenta y nos están colaborando. Eso sí les agradecemos mucho de entre mano por este servicio que nos están prestando acá. Estamos muy agradecidos con ellos. Gracias. 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 Gracias.